en Pichincha, en Manaví, en Esmeraldas, a nuestros amigos también a través de Cable Unión, en Alfa TV, que se conectan a nuestros amigos de acá también, de Majestad Televisión, en Santo Domingo de Los Áchilas, en La Tierrita, como se lo conoce. Seis de la mañana con treinta y un minutos, quiero dar la bienvenida ya a Alex, presidente, bienvenido, expresidente, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Buenas tardes, allá en Bélgica, acá, buenos días, bienvenido. Buenas tardes, si me escuchan bien, porque no tengo oportunidad de probar el audio. Sí, sí, estamos perfectos, economista. Gracias, muchas gracias por esta entrevista, y a Radio Majestad, y a través de Radio Majestad, pues, un abrazo inmenso a toda la patria. Muchísimas gracias. Expresidente, quisiéramos conocer primero una evaluación así, muy, 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 muy corta, de lo que está sucediendo en el país. Esta semana pasamos con el tema de la incursión a la Embajada de México, la detención del exvicepresidente Jorge Glass, algunas situaciones muy puntuales. ¿Cuál sería su evaluación como exmandatario? Sí, cuando creíamos que habíamos tocado fondo, siempre los politiqueros de turno nos demuestran que podemos ir más abajo. Es terrible lo que se ha hecho. Yo no sé si lo entienden en toda la dimensión. No hay precedente. En la historia universal no hay precedente en lo que ha hecho Ecuador. Desde la paz de Westphalia, en el siglo XVII, se respetan las sedes diplomáticas. En 1961 eso se consagró con el convenio de Viena. Y en la época de Pinochet de Videla, cuando la gente se refugiaba, en Pinochet, en Chile, en la Embajada de México, el Pinochet respetaba el asilo y daba el saloconducto. Y por supuesto los acusaba de corruptos también. A la izquierda los acusaban de ser asaltantes de banco, porque no iban a decir te persigo porque eres de izquierda. Entonces, y jamás hubo incursión planificada con una fuerza pública en una embajada. Alguna vez ocurrió en el 76 en la dictadura uruguaya, que se le escapó una prisionera, unos agentes secretos uruguayos, se metió a la Embajada de Venezuela y fueron atrás de ella y la sacaron. Pero no es que fue algo planificado, no es que fue una fuerza armada. Y además, no estaba asilada. Acá han incursionado en una embajada extranjera, planificadamente, con todo el poder del Estado, con la fuerza pública, maltrataron a los diplomáticos y secuestraron, porque ese es el término técnico, a un asilado político rompiendo la Convención de Caracas de 1951. Yo creo que no entendemos lo que ha pasado. Esto es gravísimo. Si México fuera nuestro vecino, otro se iría a cantar. Si se hubiera hecho esto en la Embajada de Estados Unidos, ya estaríamos invadido, y con justa razón. Porque esto es causa bélica, casus belli se llama, es un latinismo. Entonces, gracias a Dios tenemos un gobierno bien sensato en México, pero lo que se ha hecho es extremadamente grave. Ex-presidente, la Corte de Justicia ha mencionado que en efecto fue ilegal y arbitraria la detención del ex-vicepresidente, sin embargo, aún va a mantenerse detenido el ex-vicepresidente. ¿Cuáles van a ser los mecanismos o las acciones que tienen que tomar? Porque si lo vemos así, también el artículo 160 de la Constitución del COIP menciona que la detención o el secuestro, como usted bien lo menciona, sería llamado para un servidor público como privación de libertad de tres años. ¿Esto lo quieren apuntar ustedes al presidente de la República, Daniel Novoa, porque fue la orden directa de él? ¿Qué más temprano que tarde tendrá que rendir cuenta de lo que ha hecho? Le insisto, es gravísimo lo que se ha hecho, pero no solo eso, estaba buscando el artículo aquí, pero para variar ya el álbum de estas cosas. ¿No? ¿Cómo saldrá? Bueno, en todo caso, de acuerdo con la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, si usted dice que la detención es arbitraria y legal, tiene que dar en libertad a esta persona. Como los jueces se mueren de miedo, porque esto es en contubernio con la fiscalía, porque ¿qué ha dicho Diana Salazar frente a este atropello? Diana Salazar debería estar investigando ya los delitos nacionales e internacionales que se han cometido, y no dice esta boca es mía porque es cómplice de Novoa, por ejemplo, para meter preso al hijo de la vicepresidenta y obligar a renunciar a la vicepresidenta. Pero en todo caso, aquí se han cometido delitos nacionales e internacionales, y los jueces no les quedó más que decir detención arbitraria y legal, pero sigue preso. Es un absurdo, eso es prevaricar, irse contra la ley expresa, porque expresamente la ley, no hay dónde perderse, dice que si la detención es ilegal y arbitraria, esa persona tiene que quedar en libertad. Eso han dicho, porque fue público y notorio que fue ilegal y arbitrario en la prisión de Jorge Glass, pero lo dejan preso. Además, ¿qué va a pasar con la jueza que en primera instancia dijo que todo era legal? Si usted ve lo podrido que está en nuestro sistema de justicia. No hay estado de derecho, hay estado de barbaridad. Economista, muy buenos días, bienvenido. La ministra Iván Núñez colocó a título personal una denuncia en su contra, precisamente por el asalto a la Embajada de México en Quito, y en la demanda pide también la suspensión de sus cuentas de redes sociales, además de que usted no tiene Facebook desde hace cinco años. ¿Qué va a hacer ahora? Felimenta el autoritario, soy yo el que estaba contra la libertad de expresión. Bueno, ya uno no sabe que estamos en el día de los inocentes, reír, llorar. Ya no sabemos qué hacer. Esta gente no le teme ni al ridículo. O sea, se siente por encima del bien y del mal. O sea, es ridículo lo que está haciendo esta señora. Si hay un culpable de lo que ha pasado, se llama Daniel Novoa Asin, que ha expuesto al país a la vejación, a la humillación a nivel internacional. Las consecuencias pueden ser muy graves. Probablemente ya no esté en la presidencia, esté viviendo con sus millones en su tierra natal, Miami. Pero las consecuencias van a ser por el pueblo ecuatoriano y ya la estamos viviendo. Por ejemplo, ya hay agresiones a ecuatorianos en México, cuando era una de las comunidades más queridas. Se han suspendido ferias binacionales. O sea, estorpe, expone a nuestras embajadas. Mañana cualquiera entra a nuestra embajada, ¿qué vamos a reclamar? Expone a nuestros funcionarios diplomáticos. Mañana alguien agrega a un funcionario diplomático, ¿qué vamos a reclamar? Que no busque culpable de la ministra. O sea, que no se rebaje tanto por un vendrugo. Aquí el único culpable es lo que ha pasado. Y si hay algún traidor a la patria, bueno, su patria es Estados Unidos. Pero si no fuera un traidor a Ecuador, se llama Daniel Novoa así. Ex-presidente, en la detención del ex-vicepresidente también se ha pedido, más bien se ha pedido la explotación de los teléfonos celulares y de la tablet. Usted conversaba con el ex-vicepresidente. ¿Había alguna conversación más allá de que puedan encontrar? Y usted también ha mencionado que de esto saldrá algún show político previo a la consulta popular. Sobretamente hablaba todos los días con Oreglas. Pero en todo caso también dice la ley que cualquier dispositivo, cualquier prueba que se haya obtenido en la detención iligaria y arbitraria, carece de validez. Pero ya le digo, rompen todo en Ecuador. Ah, es que tienes miedo de que sepan lo que hay o no. No, no, tengo miedo de que se siga destruyendo el Estado de Derecho. Pero además de lo que sí tenemos, porque ya tenemos experiencia, es que eso lo hacen desesperados, porque el domingo próximo tienen elecciones y verá que el jueves o viernes descubren una conversación con Norero, con el Chapo Gouman, con Pinochet por medio del espiritismo, qué sé yo. Entonces inventarán cualquier cosa y hasta aclararlo habrán pasado las elecciones. ¿Cómo lo hicieron? Pues en la primera vuelta cuando asesinaron a Bia Vicencio. Que supieron siempre quiénes fueron los autores de este asesinato, pero Diana Salazar permitió que nos acusen a nosotros para hacernos perder las elecciones. ¿Usted cree que entonces la Fiscalía va a hacer un montaje frente a chats que pueden aparecer o no pueden aparecer? Casi seguro. Si lo han hecho todo el tiempo. Oye, miren la última comparecencia. Los testigos falsos por todos lados. El testigo falso fue Raúl Picaiza, cuando dijo que yo la había llamado dos veces para que secuestre a... ¿Cómo se llama este delincuente? Vamos a ver el nombre. A Fernando Valda. 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 ¿No? Con Cienciado Santos. Lleva tres versiones distintas. En la primera dijo que le había dado plata a Jorge Glad. En el caso de suborno dijo que pedían el nombre mío. Nunca me había nombrado en la primera. En esta tercera, que da en Miami, o no sé dónde estén jugando a Poli, creo que en Miami, de nuevo no me menciona. Menciona a Jorge Glad y que le ha dado 18 millones de dólares. ¿Ustedes saben lo que son 18 millones de dólares? Si se le dio en efectivo, tenía que llevar dos volquetas, por supongo. Y si se le dio en transferencia, están las cuentas, pues averigüen las cuentas. No hay dónde perderse. Averigüen las cuentas. Pero se queda todo eso en el aire. Entonces tenemos testimonios falsos. Tenemos Pamela Martínez, ¿no? Que es su cuaderno Hello Kitty. Que los archivos verdes que lo encontraron cinco años después en la computadora de Laura Terán. Pero en los últimos meses, hemos tenido a este señor Lazo, creo que se llamaba, compañero de pabellón de Norero, que dice que me vio y escuchó hablar con Norero, ¿no? Para la liberación de Jorge Glad. O sea, el tipo tiene super oídos como Superman. Pero además que hablaba por trema, una aplicación que le puedo mostrar una factura, recién la compré hace un año, y que me identificaba como RC5. O sea, soy tan estúpido que se gasta plata en una aplicación ultra secreta para poner RC5. O sea, son tonterías. Son tonterías. Luego viene este señor Muñoz, que ahorita es preso de judicatura, que hemos estado con un complot para tomarnos la judicatura desde acá, de Bélgica. Son tonterías, pero... Entonces, cualquier cosa se puede esperar. Y hasta que se aclare, pasó la elección. Entonces, ¿cómo nos vamos a estar preocupados que ya tenemos más que... Ya estamos graduados en esto. Que toda la vida inventan algo. Sí, economista. Cuando Jorge Glass estaba en la Embajada de México, ¿usted conversaba con él todos los días? ¿Él a lo mejor le habló de esta posibilidad de la incursión policial? Nunca nos imaginamos que llegaran a tantos. No, no, eso no estaba en nuestra perspectiva. Jamás. Es que no ha ocurrido nunca. Nunca. Entonces, jamás nos imaginamos de eso. Cuando rodearon la Embajada con tanquetas, con fuerzas de especiales, decían, qué bruto, ¿no? Qué gloferos y qué show que están dando. Ahí fue que Andrés López Obrador le dijo, estamos enfrentando fachos, ¿no? Porque eso solo hace lo fácil. Pero jamás nos imaginamos que iban a incursionar a una embajada extranjera y peor, la embajada mexicana. Le insisto. Si México fuera nuestro vecino, otro sería el Cantar. Si esa embajada hubiese sido la de Estados Unidos, ya estaríamos invadidos. Y por un instante, imagine que yo hubiese hecho eso. Que el que estaba asilado era Fernando Villavicencio. Bueno, efectivamente, creo que le hubieran asilo algún rato, ¿no? Y que yo incursionaba en la embajada para detener a Fernando Villavicencio. Es que ya no me hubieran enviado hasta el Tribunal Penal de la Haya pidiendo hasta crucifixión. Y usted ve el doble estándar. Lo que se ha hecho es gravísimo, sin precedentes. Hay una serie de reacciones con respecto a la incursión en la embajada de México. Sin embargo, hay un silencio que también quizá preocupa. El de Marcela Guiñaga, que últimamente se ha visto bastante cercana a la familia del presidente Novoa. ¿A lo mejor hay diferencias con la prefecta del Guayas? Yo sé que ella es muy amiga de Nadia en Novoa, ¿no? Pero tendría que preguntarle a ella. En todo caso, independientemente de la amistad, hay cosas de principios, hay cosas que tienen que gritar hasta las piedras, ¿no? Como dice la Sagrada Escritura. Hasta las piedras tendrían que gritar. Porque eso no puede pasar. No se puede romper la propia civilización. Esto ya no es enfrentar el fascismo, es enfrentar la barbarie. Se atenta contra los principios civilizadores. No se puede incursionar en una embajada extranjera, maltratar a diplomáticos extranjeros y secuestrar a un asilado. Es imposible. Y así sea mi mamá que lo haya hecho, tendría que denunciar. Es presidente, luego de estos hechos, se regresa de una vacancia legislativa mucho más polarizada. Hay una baja también considerable dentro de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está o cómo lo están evaluando ustedes? ¿Han buscado algunos mecanismos para mantener a sus cuidarios o qué es lo que están haciendo ustedes como bancada? No, buscando el letal que se quiere ir, no hay problema. Si nosotros no estamos por números aquí, preferimos estar menos y ser más y que se vayan los que nunca debieron estar. En estas pruebas se demuestra quiénes son los que debieron estar. Porque también, ay, es que ustedes tienen que ser más cuidadosos. O sea, debemos ser parapsicólogos, claro. Yo tengo un flujo psíquico, pero pregúntele la idea hasta la sepa hasta donde llegan mis poderes porque ya no puedo adivinar el pensamiento de la gente. Además que ninguno de los tres que se han ido los conozco y los eligen los propios compañeros. Ahora, la postura de ustedes frente a la consulta popular hace unas dos semanas atrás cuando le entrevistábamos al economista Andrés Arauz decían en una sí y en otra en la pregunta D y E no definitivamente, pero ahora ha cambiado y han radicalizado con su postura no totalmente. ¿Cómo se mantienen ya previo ustedes a la consulta popular expresidente? Déjenme acabar la idea, pero somos el bloque más numeroso. Exactamente. Le buscamos el taxi, no se preocupe. Y ya gracias a Dios pronto tendremos elecciones. Vamos a ver si salen reelectos los traidores. Disculpeme que le interrumpa, economista, usted se refiere como traidores a Milton Aguas y Javier Jurado. Yo creo que es leal por lo menos lo que han hecho, porque si quieren retirarse del bloque deberían retirarse de la curul si son coherentes. Y Bosque también, Bosque es un ambicioso. Jurado en verdad, creo, tal vez se me fueron palabras de más, no puedo decir que, o sea, no lo conozco, pero era nuestro director en Guaya, se había portado bastante bien siempre, Aguas, no lo conozco. Bosque sí tenía noticias una y otra, un ambicioso, quería manejar la provincia, pidió la dirección de la Revolución Ciudadana y como no se la dieron, pues entonces se hace, lanza el show, no que es que no estamos con la provincia y él define a los bolivarese, define sus ambiciones políticas, eso sí es lo peor. Pues en todo caso, con respecto a su pregunta, nosotros somos muy coherentes, siempre vimos que la consulta era innecesaria, indigna, que se gaste 62 millones, la gente no, alguna vez se no se da cuenta porque cuando hablamos de millones no lo concreta. 62 millones, si un patrullero cuesta 30 mil dólares, son 2 mil patrulleros, ¿cuántos patrulleros habrá en el país? 500, es cooperativo, podríamos cuadruplicar la cantidad de patrulleros para asegurar ciudadanos, y en lugar de eso este señor se lo gasta en una consulta absolutamente innecesaria, inoficiosa, más aún, bloqueó las reformas que se estaban tratando en la Asamblea, que tenían que ver con las preguntas para no quitarle el piso a la consulta, y hay dos preguntas a las que siempre nos opusimos, que era la del trabajo por horas, y las memorias frágiles, ya hubo eso, jóvenes queridos, no estamos hablando de nada nuevo, ya hubo eso en época de Gutiérrez, es que aumentó el empleo, no aumentó la explotación, no es que como le dicen, ustedes van a obtener el trabajo por horas, no, sus papás van a obtener el trabajo por horas y van a perder el trabajo de trabajo, eso es lo que ocurrió, para no tener obligaciones laborales para pagar menos, etcétera, ¿se acuerdan del trabajo por horas y la tercerización? Yo eliminé todo eso en el 2007, y nunca nos fue tan bien en cuanto a trabajo, cantidad de trabajo y calidad de trabajo como del 2007 al 2017, y lo segundo, es lo prohibido por la constitución, ¿no? En función de la experiencia, los arbitrajes, que además la tendencia mundial es a retirarse de los arbitrajes, lo está haciendo Europa, lo está haciendo Estados Unidos, lo está haciendo Centroamérica, nosotros volvemos, y aquí hay esta corrupción, porque las empresas de Anel Novoa no son empresas ecuatorianas, trabajan en Ecuador, pero no están registradas en Ecuador, que son beneficiarias de los arbitrajes internacionales, siempre mismo a esas dos preguntas, no, frente a la barbaridad que ha hecho, no se puede conectar a un gobierno, la gente tiene que expresarse en la urna, demostrar su enfado, su rechazo, y ahora sí decimos contundentemente 11 veces no. ¿Van a hacer una especie de campaña ustedes, a propósito, ya que quedan 6 días para ir a las urnas, expresidente? No podemos, porque no nos registramos, ni por el sí, ni por el no, se puede registrar parcialmente. Pero en redes sociales no está regulado, ¿no? He visto que también... Ah, claro, porque en redes sociales siempre se puede interactuar, pero en principio no podemos hacer campaña normal, digamos, en grandes medios de comunicación, porque no nos registramos, ¿y por qué no nos registramos? Porque no queríamos nuevamente conectar que se gaste dinero, porque usted recibe dinero del Consejo Nacional Electoral para hacer campaña. Que en la crisis que vive el país, con una consulta innecesaria, además, pidamos plata para hacer campaña. O sea, eso nos parecía totalmente inoportuno. 6 de la mañana con 47 minutos, estamos conversando con el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, que ha tenido la bondad también de atender esta entrevista. Expresidente, cambiando un poquito el tema, si bien es cierto, estamos en un año electoral previo a la consulta popular, estamos dentro de este mismo año electoral previo a una presidencial del 2025, estamos a menos de 10 meses. Ustedes ya barajan nombres, tal vez, para un posible candidato, y le digo esto porque ha sonado, por ejemplo, el nombre de Gustavo Yalc. Bueno, Gustavo Yalc es un tipazo, un tremendo candidato, pero creo que muy pronto para hablar de candidatura, obviamente hay mucha precandidatura, la propia Elisa González, el propio Andrés Arau, y el mismo Gustavo Yalc. Gustavo Yalc es una clara representación de cómo destrozaron todo, la degradación de la República. Gustavo Yalc es el presidente del Consejo de Educaturas, mire cómo está ahora el Consejo de Educaturas, las peleas, parece juego de tronos esa tontería. Bueno, Gustavo Yalc es el PHD en Derecho Internacional de Azorbón, de París, una de las mejores universidades del mundo. Trujillo lo vejó, lo sacó, ilegalmente, y fue reemplazado por la concuñada de Moreno, una mujer llamada Maldonado, que con Diana Salazar, con Saquicela, con el presidente de la Asamblea, programaron, con Romo, con Moreno, programaron todo el show de casos sobornos para impedirnos regresar al país a ser presidente Guillermo Lazo. Pero eso, es una muestra bastante clara de la degradación que ha habido en la patria. de Gustavo Yalc, PHD, doctor en Derecho Internacional de la Sorbona de París, a María del Carmen Maldonado con cuñada de Moreno. Pero entonces, barajan varios nombres, expresidente, porque se quedó pensativo cuando le mencioné el nombre de Gustavo Yalc. Es que me parece una muy buena sugerencia, no había caído mucho en cuenta, pero me parece extraordinario, una de las tantas alternativas que tenemos. Lo importante es recuperar el poder político, no por el hambre del poder, como dicen los mediocres, sino que la izquierda es el principal instrumento para cambiar la realidad. El resto puede ser mitigar, pero cambiar la realidad estructural del país, después de 200 años de desarrollo, que nadie se engañe, se requiere el poder político. Es más, la izquierda es lo único que tiene el poder político, que lo perdimos con la traición de Moreno. Pero ganar el poder político es ganar 20% del poder real, porque el 80% siguen en manos de las élites oponiéndose a todo todo el tiempo. Es el poder económico, el poder mediático, el poder religioso, el poder militar, el poder extranjero, con la embajada de Estados Unidos. Expresidente. Tiene un 20% para luchar. Así es, expresidente. Estamos ya en este momento tal como lo está pasando el Ecuador. ¿Qué es lo que se viene en este momento? ¿Cuáles son las acciones que ustedes están tomando para, de alguna manera, mitigar el tema de Jorge Glass, de la bancada? ¿Qué decisiones están realizando ustedes? Bueno, se ha apelado lo de Jorge Glass, ¿no? Porque no puede ser que digan que fue arbitraria legal, pero sigue preso. lo uno va con lo otro, no puede ser separado. Revisemos la ley, lastimosamente no puedo abrir en estos momentos el álbum de fotos, no sé qué pasó, entonces salen solo los videos, pero ustedes pueden leer, yo mandé un tweet con eso, ¿no? La ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, o sea, no es que yo puedo darle declarar que su detención fue arbitraria, ilegal, pero sigue expreso. No, con la declaración tiene que venir la libertad, eso es prevaricato, actuar frente a ley expresa, se va a apelar, esperemos que con eso salga libre Jorge, Jorge está incomunicado, no puede ver a su familia, no puede ver a sus abogados, está en huevo de hambre, cuando muera, ¿verdad? Como muchos se rasgan las vestiduras, cuando todos los que no hicieron lo que tenían que hacer son culpables de esa muerte, porque tanto odio, tanta persecución durante tantos años, y habrá que poner los juicios penales, así se inaugura la bandera en las condiciones en que está el país, por todos los delitos nacionales e internacionales que se han cometido. Economista, ¿cuál es el estado de salud del ex vicepresidente Jorge Glass? Él ha iniciado ya una huelga de hambre desde hace algunos días y él dice que no claudicará. ¿Han tenido ustedes contacto, conversaciones con el ex vicepresidente? El sábado pasado pudo tener un Zoom, me parece que el sábado, pudieron tener un Zoom sus abogados y su familia, y nos comunicaron que su condición era muy precaria, no me acuerdo si era el sábado. Jorge Glass es una persona determinada, la otra vez, todo esto fue ocultado por la prensa, pero tuvo 52 días de huelga de hambre, porque no tenía las más mínimas seguridad ni las más mínimas, los menores servicios en su celda, los motines escondían por doquier, entonces pasó 52 días, le llevaron a un hospital en huelga de hambre, todo fue tapado por la prensa, ahora no creo que aguante tanto porque su condición física es menos buena, en todo caso, él está en esa huelga de hambre. Seis de la mañana con 52 minutos, queremos agradecerle a usted por su tiempo, economista, muchas gracias por atender esta entrevista, sabemos que tiene una agenda completa este día, su mensaje final a los ecuatorianos. No, yo iba a dejar de dar entrevistas porque estoy desesperado tratando de acabar mis libros, tengo dos años atrás, pero como me pusieron un juicio de traición a la patria, justo coincidió cuando le dije, ya no le pongo más entrevistas porque no tengo tiempo, le dijimos, bueno, tengo que seguir dando porque van a creer que paramos por el juicio, ¿no? En todo caso, el mensaje a la patria, por favor, o sea, ¿qué más esperamos, compañeros? Ya basta, los que odienan a Correa quieren a su patria, cuando se rompe el Estado de Derecho, entiendan, cuando se hace actos de barbarie, no es contra una embajada, no es contra una persona la quiera o no, es contra todos y relación en causa con efecto, por eso está destrozado el país, porque no hay Estado de Derecho y hubo una anomia social, no se respetan leyes, no se respeta verdad, no se respeta valores, no se respeta principios, no se respeta nada, la trampa viene de las altas esferas, el propio Emil Novo, un mentiroso que hace todo lo contrario de lo que vive en campaña, pero así es la política, así no es la política, amigos jóvenes, así es la mala política, la política sin ética y eso es lo que nos tiene en su desarrollo. Tenemos una fiscal que evidentemente ganó con trampa, plagió su tesis, pero como persigue a los corredistas, está dedicada a perseguir con el caso de reconstrucción ridículo, porque no está de acuerdo con las obras que se hicieron en Manaví y los narcotraficantes tan campantes se les escapa en sus narices a reaccionar el pueblo ecuatoriano, la economía está hecha a pedazos, no hay medicina en los hospitales, la migración ha vuelto a reactivarse, así que en 2025 tenemos que recuperar la patria. Economista, antes de irnos, la semana pasada el ex vocal de la Judicatura, Javier Muñoz, Antonio Anticipado dijo que había una estructura planificada por usted para que regrese al país y que con eso querían sacar a la fiscal para lograr impunidad. Por influjo físico, seguramente. O sea, me sobreestiman. ¿Cómo voy a obtener una estructura? O sea, ninguno de sus vocales fue puesto por nosotros, todo por Trujillo. Yo estoy al otro lado del mundo, ¿cómo puedo tener una superestructura? La verdad es que este tipo, Javier Muñoz creo que se llama, insistió para verme. ¿Ya? Y por fin le di una cita en Brasil cuando fui a un invitado por el Partido Socialista y por un grupo de abogados a que hable sobre el lawfare, quedaron espantados cuando vieron el caso de soborno y me dio muy mala impresión. Gracias a Dios había una tercera persona ahí que en caso necesario le pedí su testimonio para que demuestre que este es un mentiroso y él fue el que me dijo me persigue el lazo porque no quise renunciar, entonces necesito apoyo y la fiscal es una corrupta y sabemos lo que hizo en el caso de soborno y queremos votarla porque es inepta, corrupta, persigue y porque creo que había hecho mal una evaluación de fiscales y algo así. Él fue el que propuso todo eso. Por eso es un tema